¿Qué es el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca? Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, órgano especializado en materia electoral. Para el eficiente funcionamiento del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, este órgano jurisdiccional autónomo se auxilió de diferentes áreas de apoyo, como son la Administrativa, de Comunicación, Capacitación e Informática. Se realizaron una serie de acciones que permitieron la mejora constante de las instalaciones y espacios de trabajo, así como de las condiciones laborales del personal de este Tribunal Electoral. Asimismo, con la implementación de programas que propiciaron la comprensión y trascendencia de los temas en materia político-electoral, el Tribunal fortaleció los conocimientos de las y los servidores públicos de esta institución, a través de la capacitación y profesionalización, como factor fundamental para garantizar un servicio de calidad eficiente y transparente. Accesividad a los contenidos informativos y dotar de información inmediata de la ciudadanía es prioridad para el Tribunal Electoral del Estado. Por ello, durante este periodo, se realizó el rediseño del sitio web institucional del TEO, mismo que se mantiene en constante actualización para brindar información pronta y oportuna sobre la actividad jurisdiccional y administrativa como un órgano autónomo de puertas abiertas. En el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, protegemos tus derechos político-electorales.